Hemos tomado la decisión como administración departamental de regresar a cada uno de los territorios entregando los resultados que a través del ejercicio de Construyendo Gobernanza hemos hecho en cada uno de los municipios. Iniciamos en Puerto Rondón, allí vamos a anunciar la adjudicación de un proyecto que le va a cambiar la cara en términos de urbanismo al municipio de Puerto Rondón. Conecta desde donde termina la entrada de la Virgen hasta el Malecón. Es un proyecto que supera los 11 mil millones de pesos y que ya el día jueves 25 de mayo se hará la adjudicación del proyecto y por eso vamos a ir con el equipo de Construyendo Futuro nuevamente en los recorridos de Construyendo Gobernanza mostrando los resultados más importantes que cada uno de los territorios tenemos como administración departamental que entregarles. Además de este proyecto vamos a entregar la PETAR del municipio de Puerto Rondón, las celdas transitorias del relleno sanitario, vamos a anunciar la certificación ya del proyecto para el adulto mayor que se va a cofinanciar entre el departamento y el municipio de Puerto Rondón y además de ello vamos a llevar una oferta institucional por parte del departamento. Generar nuevos compromisos es muy difícil por los tiempos en los que estamos. Este ejercicio nuevo de recorrer el departamento a través de Construyendo Gobernanza va a ser de entrega de resultados de esos compromisos que en la primera ronda de Construyendo Gobernanza hicimos por todo el departamento de Arauca. También vamos a estar visitando la vía TAME-Puerto Rondón que gracias a esta administración se desentrabó en términos administrativos este contrato y que hoy tiene un avance significativo que nos permite mostrarle a la ciudadanía que esta obra en el menor tiempo posible la vamos a entregar. En el caso específico, Gobernador, justamente de esa obra que se ha venido solicitando por las comunidades, ¿ya se concreta la culminación que está pendiente? Eso es lo que vamos a revisar. Lo que nos han informado la interventoría y la supervisión es que hay un avance significativo en los dos kilómetros que faltaban de pavimento. Vamos a verificar de primera mano con el equipo de infraestructura física, con la interventoría, el avance real de la obra y esperamos que en el menor tiempo posible podamos entregarla al servicio de los ciudadanos.